Ley de la Comunicación del Poder Popular Artículo 21. Son los diferentes formatos asumidos por los comunicadores y comunicadoras populares para su labor de libre difusión de mensajes y contenidos definidas en el artículo 9 de la presente ley, identificados de la siguiente manera. Medios populares alternativos y comunitarios radiales. Medios populares alternativos y comunitarios televisivos. Medios populares alternativos y comunitarios impresos. Medios populares alternativos y comunitarios digitales electrónicos. Medios populares alternativos y comunitarios muralísticos y otros formatos comunicacionales. Medios populares alternativos y comunitarios de los consejos comunales y de las comunas. Medios populares alternativos y comunitarios de los movimientos sociales. El desarrollo de los medios alternativos y comunitarios solo es posible en revolución. Cipsi Huarico. Creando conciencia.